Salsa está en todos lados, en las películas, televisión, clubes, vídeos musicales y escuelas de baile. ¿Sabe alguien de verdad cómo apareció este baile latino tan sexy y caliente? Salsa es un estilo de baile latino internacional que tiene sus raíces en África, el Caribe, el Sur y el Norte de América. Salsa se define como una mezcla de distintos ingredientes para dar sabor a la comida, que puede conllevar a un sabor picante, denominándose la característica más principal de este baile tan caliente. Todo comenzó en África, con la conga, el cuero sobre madera. El origen se remonta desde el tráfico de esclavos, traído desde África hasta Caribe en la forma de rumba. Estos ritmos se usaban para venerar sus distintos dioses. Los esclavos fueron forzados a convertirse al cristianismo, pero conservaron su música y baile solo cambiando los nombres con los que se referían a sus dioses. En Cuba, los ritmos de tambor africano se mezclaron con la música de Cuba y el baile del danzón, que era una mezcla de danza criolla y danza y contradanza europea. Así apareció ese estilo conocido como son cubano y se empieza a escuchar la clave, como un elemento más de la música afrocubana. La clave, el elemento más importante. La clave es uno de los instrumentos más importantes, si no el instrumento más importante de la música latinoamericana, afrocaribeña y de África occidental. La radio llega a Cuba en 1922, junto con americanos que se escapaban de la ley seca. Esto expuso a mucha población al son cubano y, por primera vez, la música afrocaribeña se hizo popular en los Estados Unidos. Bajo el nombre de rumba, la música y el baile empezaron a hacer sus primeras apariciones en los salones de baile americanos durante los años 30. En Cuba, el danzón, bailado en pareja, se había consolidado como el estilo más difundido en los salones, hijo directo de la banera y la contradanza. Y es a partir de allí cuando cada cierto tiempo parece llegar el momento en que los bailarines y músicos busquen alternativas que los entretengan y pongan a bailar nuevamente. Primero, como se dijo, fue el danzón. Una vez que se puso pesado y monótono, le incorporaron el danzonete, al final del tema para hacerlo más alegre y suelto para los bailadores. Luego, el son oriental. Luego llegó el mambo en los 40, el chachachá en los 50, la pachanga en los 70 y así sucesivamente hasta llegar al songo en los 80 y, por supuesto, a la timba en los 90. Alrededor de los años 30, el compositor cubano Orestes López compuso una pieza de danzón a la que llamó mambo. En 1943, Pérez Prado, amigo de López, llamó a su banda mambo, que en realidad significaba conversación con los dioses, lo que nos trae de vuelta a la influencia original de África. El mambo de Pérez Prado era una versión más animada de la música cubana, añadiendo elementos de metal y percusión. Según la historia, inventó unos pasos que acompañasen la música y los presentó en el Club Tropicana en La Habana en el año 1943. En 1951, Pérez Prado fue de gira por los Estados Unidos y el mambo se convirtió en una locura y Pérez se convirtió en el famoso rey del mambo. El mambo apareció por primera vez en el Park Plaza Ballroom de Nueva York, un lugar favorito para los bailarines entusiastas de Harlem Español. Sin embargo, el verdadero avance del baile llegó cuando ganó el entusiasmo en el 1947 en el Palladium, ubicado en el centro de Manhattan. En un principio, el Palladium abrió sus puertas como un club solo para blancos. Sin embargo, el negocio era pobre y el promotor Federico Pagani fue capaz de persuadir al dueño para organizar fiestas de música latina, aunque en un principio solo los matines de los domingos. Abrió sus puertas a los puertorriqueños y a los cubanos y se convirtió en un lugar poco común para los blancos. Los negros y los latinos se unían. Desde la perturba del Palladium, la música y el estilo de baile conocido como mambo empezó a ser la sensación en América con notoriedad. La era del Palladium fueron los días de gloria del mambo y las noches se llenaron con los ritmos de los tres reyes del mambo, Tito Rodríguez, Tito Puente y Machito. Los dos titos trajeron la influencia puertorriqueña al mambo. También se añadió la influencia del jazz, con los sonidos afrocaribeños, sumándose otra capa de maravillosa complejidad, allanando el camino para el nuevo sabor del baile, que sería más tarde conocido como salsa.